Mis niños, ¿cómo están? Pues con la novedad que ayer, rumbo a la casa, este, conduciendo por el freeway o la carretera, como le quieran llamar. Un hijo de la berenjena, no me digas, este, a fuerza se quería meter a mi carril y realmente es algo sorprendente porque la gente aquí en Los Ángeles son muy violentos para manejar, de verdad, no respetan, no ponen señales, se le meten una enfrente. Bueno, pues la cosa es de que estaba al lado mío, se quería meter a mi carril y pues yo trataba porque no podía voltear, no podía meter mi carro ni a la derecha porque estaba el carpool. Entonces, pero este tipo, mano, de verdad, lástima que, que pues uno ya cambió, ¿no? Porque si no, ya nos íbamos ido a los guamazos, ¿no? Pero ese no es el, 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 ese no es el motivo, ¿no? Para causar una, este, un incidente, ¿no? Pero, pues manejen con cuidado, por favor, respeten a los demás conductores, pongan sus señales, pongan sus señales, por lo menos saquen la lengua, el dedo, lo que sea, ¿no? Pero, o los dedos del pie, pero en verdad, mano, o sea, es tremendo. La verdad que, eh, esta gente no piensa en las consecuencias de lo que realmente puede, puede suceder en, en una carretera. Y pues la verdad que, ah, pues este tipo de gente, pues hay que, hay que cortarle las patas definitivamente, porque causan daño, la verdad que causan daño. Bueno, pues así les digo, pues ya nos vamos rumbo al, al nuevo trabajo. Ahorita me acaban de informar, este, la persona que va a ser encargada, que va a llegar a las ocho y media, si es de que va a haber tiempo de comerse un desayuno. Y, y de paso, pues echarse un sueñito, porque me duele ahorita la maceta, como no tienen idea. Duele bastante la cabeza, yo pienso que por el, el acto de ayer y no, ya, ya no estamos para estos trotes, ya estamos, ya no somos jóvenes, ya estamos viejos. Pero en fin, pero la cosa es de que, a las ocho y media comenzamos el otro jale. Ahí nos vemos chiquitines.